Tu donativo hace una gran diferencia. Únete hoy mismo al Club de la Virgen de la Medalla Milagrosa, con una aportación mensual de 50 dólares. Tu donativo es el impulso para que el amor de Dios, a través de nuestra programación, siga transformando vidas. Y además, te da grandes beneficios, como una tarjeta de bienvenida al club, ofrecimiento de tus intenciones en las misas diarias, durante el Rosario, en la Coronía de la Divina Misericordia, en el Resto de los Sacerdotes de Guadalupe Radio, durante la Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa, del 18 al 27 de noviembre, y muchos beneficios más. Únete al club. Entra ahora a www.guadaluperadio.com, diagonal donativo, a través de nuestra aplicación, o llamando al 626-444-442.